Negro, porque no es moreno. Negro, somos negros. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Abogado Carlos Llanes. ¿Abogado pelado? Abogado Llanes, ¿todo bien? Aquí está el abogado también, ¿verdad? ¿Se abogado así lo conoce? Sí, sí somos conocidos. ¿No han choreado juntos? No, no, nada que ver. Negro sano. ¿Cómo? Negro sano, negro sano. ¿Sano? Claro. ¿Dónde se...? Claro. Un trabajo, negro trabajadores. ¿En qué trabajo? Yo trabajo en el municipio. ¿Qué haces ahí? Soy policía municipal. No. Claro. ¡Robaburra! ¡Eso es robaburra! Aquí estamos llevando la tortita para el cumpleaños de la esposa de mi amigo. Sí. A ver, ¿cómo se llama la señora? Verónica Peña. A ver, sácalo la tapa para ver. Para ver la que le... Señora Verónica, aquí le están llevando su torta, vea. Y mi pana. Vea esa torta. Pues no le ha puesto ni el nombre, ni nada. No, todavía no. Todavía no, eso ya lo hacemos en casa. ¿A qué hora es la fiesta? Ya, ahorita estamos ahí haciendo un tapadito arrecho para como negro disfrutar. Ay, ya, chévere. Vamos a disfrutar con esta torta y estamos haciendo un encocado. Rescado y camarón. Camarón y torta. Y todo. Y todo. ¿Y todo? ¿Todos los juguetitos? No, los juguetitos no. ¿No, no son juguetitos? Nada, nada de ñoña. ¿Cómo es eso? Nada de juguetitos, ¿no? Nada de juguetitos. ¿Y qué llama usted juguetito? Ya, pues ya lo sabes. ¿Juguetitos es la torta? No. ¿La cola? No, pues hay otros juguetes especiales. No, pues no, pues no. Estos negros son cero juguetes. ¿A usted no es nada? ¿No le gusta? ¿Nada de juguetes? Nunca, nunca. ¿Y sabe lo que viví yo? En la Plaza, 37 años. Y nunca, nunca le he hecho juguetes, nunca nada. ¿Pero qué llama juguetes? ¿Usted habla de material bélico? ¿Material bélico? No, pues ya no es juguetes. ¿Y eso no es juguetito? ¿Eso no es juguetito? Pues no, abogado. Eso es para la gente que no sabe vivir. Para la gente que le gusta material bélico. ¿Usted sí lo ha hecho, ni lo ha hecho? Nada que ver. Mario, más que alcohol, mujeres y cigarrillos. ¿Y hombres? No, hombres no, pues ñaño. No, hombres no, pues. Los hombres para defenderlo, pues. ¿Por eso, pues? Y las mujeres para disfrutarla. ¿Y de abogado? Claro. ¿Y cómo? ¿Ahora es su oficina para ver si nos vamos a visitar lo cualquiera? Estoy ya para mandarle unos clientes, pues. Mi oficina queda en la calle 7 de Octubre, entre sexta y séptima, edificio Donocho. Ay, a usted vive de leyes. Claro, yo soy agarro del ejercicio. Acá mi pana lleva a hacer las cosas de la gente en la plaza. En el mercado. El que está con jugo hay que llevar. ¿Cómo? El que está con jugo hay que llevárselo. Oye, pero ¿qué tiempo tiene de policía municipal? 16 años. ¿Y qué tal? Sargento Segundo. ¿A usted no se mete en nada? No, no, yo no. Yo ya estoy abierto. ¿Usted es sano? Ya sano. Ah, ya. Bueno, ¿cómo se llama su esposa? Mándale un saludo. María Verónica Peña Martínez. Un saludo, mi amor. Feliz cumpleaños. Te amo. Ya sabes, para adelante. Aquí tenemos. Aquí estoy con mi negro Mario. Aquí estoy con mi negro Mario, ya sabes. ¿Mi negro? Mi negro. Haga en serio, pues. Con el negro Mario cabeza así. Gracias, Mario. Gracias, ñaña. Gracias, ñaña. Que Dios te bendiga. Así que nada de juguetito, nada. Nada de juguetito. Negro sano. No está bien. Mira los dedos. ¿Está bien? Gracias, Mario. Nos vemos, ñaña. Chao.